Continúa la audiencia donde ha sido puesto ante un juez de garantía el pastor Severiano Aguirre, así como también una funcionaria del municipio de Arraiján. Hay que señalar que esta es una investigación aparte de la que ya le informamos, en donde se le dictaron medidas cautelares y formulación de cargos a un cantante de reggae. Hay que señalar que en esta otra audiencia que se inició a eso de las 3 de la tarde, aún se mantiene en la etapa de las argumentaciones de las medidas cautelares, tanto las solicitadas por el Ministerio Público como las que están proponiendo la defensa de cada uno de los imputados, ya que el juez de garantía ha formulado ya los cargos o por la presunta comisión del delito de peculado y de falsificación de documentos al pastor Aguirre, mientras que a la funcionaria del Ministerio Público se le formularon cargos solamente por falsificación de documentos. Esta audiencia está en desarrollo, ha tardado un poco y recordamos, esta investigación obedece a la venta de vehículos, ya sea completos o por pieza, vehículos donados por instituciones del Estado y que aparentemente se habrían hecho sin completar los requerimientos o los requisitos que establece tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como las instituciones que han donado estos vehículos o estos bienes con fines que ellos señalan bien definidos, bien determinados. Nosotros seguiremos acá en el sistema penal acusatorio de Chorrera para conocer los detalles y cuáles son las medidas cautelares que serán impuestas a los imputados ya en esta investigación del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Es el reporte Mereí Serracín, TVN Noticias.